Fundesur una vez más recibe un contenedor cargado de medicamentos valorado en más de 13 millones de dólares, mismos que serán distribuidos en 40 diferentes hospitales y centros de salud. Les quiero agradecer, verdad, porque nos están acompañando una vez más. De igual manera, les quiero comentar que la industria del cultivo del camarón, siempre a través de la Fundación Fundesur, diciendo presente en este tipo de acciones que en esta ocasión, pues nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el sistema de salud público. Como ustedes pueden apreciar, el día de hoy estamos descargando un nuevo contenedor de medicamentos, el cual será abastecido o será entregado a más de 40 instituciones gubernamentales donde se brinda asistencia médica a nivel de país. ¿En cuánto está valorado? El valor del contenedor en esta ocasión anda arriba de 13.5 millones de dólares. Es una suma importante, ¿verdad? Igual la calidad de los medicamentos y los tipos de medicamentos que están viniendo, sabemos que vienen precisamente a fortalecer, ¿verdad? Y a abonar a esa persona que de repente llegan a un centro y requieren este tipo de medicamentos. Medicamentos como para la hipertensión, medicamentos para hipertiroidismo, medicamentos para enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, multivitaminas también, están viniendo prenatales, entre otros, ¿verdad? De igual manera, pues esto como les menciono ya a partir del miércoles, jueves de la próxima semana, empieza a ser distribuido, obviamente primero entre Cholutec y Valle y posteriormente a nivel nacional. Asimismo, el almacén del Hospital del Sur fue abastecido de material quirúrgico, con el que se pretende brindar una mejor atención donde se resalte la calidad y calidez. Con el objetivo de fortalecer a los pacientes del Hospital General del Sur, este día recibió un cargamento de material quirúrgico destinados a las diferentes salas de este centro hospitalario. Dicho cargamento tiene un valor de más de medio millón de lempiras. Entre ellos están los siguientes insumos que destacan como jeringas, venoclixis para suero, catéteros unicales para grapo, cepillo para lavado quirúrgico, entre otros materiales. Siempre el Hospital General del Sur sigue su esfuerzo de poder fortalecer la salud de Hondureña, en especial la salud del pueblo sureño. Con el apoyo de Fundesur para el mayor centro asistencial, se logran extender y ampliar los abastecimientos de fármacos en los sésamos, lo que ayuda a descongestionar el hospital. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.